Perfecto. Bueno, antes que nada, recordemos que Estados Unidos es el país más cotizado para que la gente emigre hacia este país. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades y las oportunidades obviamente las da el gobierno, el gobierno federal, a través de varias instituciones. Entonces, ahorita lo que más nos interesa con respecto al tema, pues es obviamente la cuestión migratoria. Sabemos que mucha gente paga miles, miles de dólares por estar aquí en este país o arriesga incluso su vida por venir a trabajar a este país y lograr algo, sobre todo sus sueños, pero más que sus sueños, sus necesidades económicas. Entonces, así como tenemos la oportunidad de ingresar a este país, obviamente el estar aquí, el estar viviendo en cualquier país, en cualquier país se da, pero en este país es más cotizado el estar bajo la ley. Bueno, no más cotizado, más bien estamos bajo la mira de la ley. ¿Por qué? Porque es un país cosmopolita, ¿sí? Sí, ingresa mucha gente. Entonces, ahorita platicaremos un poquito más de eso, más adelante. Vamos a la siguiente pantalla, por favor. Finalmente, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo y lo que les comentaba, sí, tenemos grandes oportunidades para vivir y trabajar aquí y por eso es un país muy, pues muy cotizado, pero precisamente por eso el mismo gobierno federal ha puesto varios candados, ha estado revisando, revisando las leyes migratorias, por eso las leyes migratorias, por eso las leyes migratorias cambian mucho. ¿Por qué? Porque lo que, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que mucha, mucha gente estaba en contra de él porque decía que eran, que era muy discriminatorio en cuanto a los migrantes, pero en el aspecto, yo comparto la idea de él en el aspecto de que él no puede, o sea, Estados Unidos no puede dejar entrar a cualquier persona al país sin que esté registrada. ¿Por qué? Porque el hecho de que ingrese gente a Estados Unidos, obviamente, no se sabe con qué intenciones vengan, pues todos sabemos que la mayoría viene a trabajar, todos, pero, por ejemplo, lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, ya ven que dicen que fueron personas que entraron por la frontera de Canadá, otros que no, que ya estaban aquí, etcétera. Entonces, la cuestión es que lo que el gobierno federal quiere es tener acceso y conocer perfectamente quién entra al país. Él nunca negó la entrada al país. Donald Trump nunca, nunca negó la entrada al país de las personas. Él, lo que, lo único que pedía es que fuera una cuestión ilegal. Entonces, sí, sí, hay muchos candados, hay muchos candados en la ley, porque también ya hay mucha gente, cada año emigran para acá, emigramos miles de, miles de personas. Entonces, lo que quiere el gobierno nada más es tener control de quién entra, quién sale y, obviamente, quién trabaja y todo. Por eso, por eso, por eso se dan muchos los candados. Pero, pues, obviamente, yo creo que no son cosas imposibles el hecho de estar viviendo aquí, porque, pues, como en cualquier lado, les repito, es estar nada más cumpliendo con las expectativas de la ley y, obviamente, estar al corriente en cuanto a los sistemas de gobierno, conocer perfectamente el país, conocer perfectamente el país, a sus autoridades, las, pues, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, etcétera, para, como, como inmigrantes, para poder estar trabajando y, y vivir tranquilos, porque mucha gente, sobre todo los indocumentados, pues, están siempre con el, con el pendiente, ¿no?, de que vayan a ser reportados. Entonces, le damos a la siguiente, Marguerite, por favor. Y, bueno, para entender un poquito más el, el tema, el taller, me permití poner aquí una terminología de poquitas, eh, palabras que vamos a estar manejando. Y, por ejemplo, la visa, todos sabemos que es un permiso aprobado por el país, por, por cualquier país, y es con la finalidad de que se puede entrar a él por cualquier puerto. En, 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 a esto de cualquier puerto me refiero, eh, ya sea vía aérea, vía terrestre, o, o vía marítima, ¿sí? Y, obviamente, la, en, en qué calidad entra la, la persona, si es inmigrante o no inmigrante. Y ahorita vamos a ver eso, eh, el tema. Para ser inmigrante es, eh, es la persona que viaja a otro país para vivir en él permanentemente. Todos sabemos que hay muchos residentes legales permanentes y que se hacen ciudadanos después. Entonces, el no inmigrante es la persona que viaja a, a otro país. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, pero lo puse en general, pero con la intención de estar temporalmente en él. En este caso, pues, son, por ejemplo, las visas B1 y B2, que es para personas que vienen nada más para, a pasear, o vienen a algún tratamiento médico, o, a, si sea, a algún evento social, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. El estatus migratorio es la situación de la persona ciudadana en un país extranjero. En este caso, Estados Unidos. ¿En qué calidad viene la persona que viaja de otro país aquí a Estados Unidos? Presencia no autorizada es la presencia de una persona en un país una vez que ha caducado su periodo de estancia en él. Es decir, muchos conocemos a, a muchas personas, valga la redundancia, que viajan con visa de turista y ya no regresan a su país, se quedan aquí. Entonces, esa es la presencia no autorizada. ¿Por qué? Porque caducó su, su, su término para estar en, en, presente en este país. E indocumentado es la persona que permanece en el país después de que expiró su periodo permitido o que entró de forma ilegal. En, todos conocemos la, la frontera de México que mucha gente arriesga su vida presente para entrar aquí al país. Y la deportación, pues, es la expulsión de la persona que se encuentra ilegalmente en el país. Y puede ser por orden judicial o por la detención de la persona en zona fronteriza. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Perfecto. ¿Le damos a la siguiente, Marley, por favor? Ok. Me permití poner las oficinas y tribunales federales migratorios que más intervienen en la cuestión, va a la redundancia migratoria, que es el DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Son las que más intervienen. La UCIS, que es la, la oficina de ciudadanía y servicios de inmigración, que finalmente esta es la que, a la que todos, todo mundo tiene que acudir para efecto de las visas. Y que obviamente se nos otorga el permiso para el acceso o no. La CBP, que es la oficina de aduanas y protección fronteriza. Esta CBP es la, son las aduanas por las que todos pasamos cuando ingresamos a Estados Unidos y la que revisa nuestra documentación. No sé si han viajado por avión o por tierra o por barcos. Cuando llega uno a Estados Unidos, tiene que pasar uno por la aduana y hay un oficial que nos hace preguntas de cuánto tiempo vamos a estar aquí, en dónde vamos a estar, en dónde vamos a salir del país, etc. Y cuál es el motivo de nuestro ingreso a Estados Unidos. Entonces, esta, esta es la CBP, que es la oficina de la aduana que está en la, en todas las fronteras. Y la ICE, que es la oficina de inmigración y control de aduanas. Esta, por lo regular, esta, pues de las deportaciones, de cumplir, ejecutar las órdenes del, del gobierno para deportar a las personas. La ICE, y es a las que muchos indocumentados le tienen miedo. Son las que hacen las redadas, finalmente. Le damos a la siguiente, Marguerite, por favor. Ok, por otro lado tenemos el sistema judicial y administrativo. ¿Por qué le pongo administrativo? Porque recordemos, por ejemplo, los tres poderes de todo gobierno, es el ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, obviamente, se encarga de crear las leyes y aprobarlas. El ejecutivo, su nombre lo dice, ejecuta las leyes, que es finalmente el presidente, que, pues, es un mandatario. Por eso votamos siempre por los presidentes, porque, pues, finalmente él tiene que ejecutar toda orden del pueblo. Y por eso se, se vota por él, para que él ejecute lo, lo que le conviene al pueblo. Y, finalmente, el sistema judicial, le pongo administrativo. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene miedo, siempre prevalece la angustia, el miedo, el temor de ser deportado y ser detenido. Pero, finalmente, es una cuestión administrativa. Una cuestión administrativa nunca va a ser tan grave como, obviamente, cometer un delito. Pero, efectivamente, al no salir del país, se comete un delito, que es un delito federal, además. Por eso se hacen las redadas. Y, por hecho, por eso mucha gente permanece privada de su libertad. En tanto, un juez de inmigración, pues, no resuelve su situación. Y tenemos el DOJ, que es el Departamento de Justicia. Y está el EOIR, que es la Oficina Ejecutiva para la Redicción Inmigratoria. La OSIG, que es la Oficina del Juez Jefe de Inmigración. La VIA, que es la Junta de Apelaciones de Inmigración. Aquí sí quiero aclarar también una situación. Muchas personas piensan que el hecho de ir a corte o ser detenido y ya puesto para deportación, ya es lo último. Y no, o sea, efectivamente, tenemos muchas, muchas vías por las cuales podemos defendernos y permanecer aquí en el país. Obviamente, siempre y cuando se justifique y se demuestre la necesidad de estar en el país. Y la OCAO, que es la Oficina Oficial de Jefe de Audiencias Administrativas. Todo esto es administrativo. Entonces, son trámites, obviamente, no los tocamos mucho ahorita, porque nuestro tema es otro, ahorita. Y vamos a ver el proceso para obtención de visa por aprobación de la OSIS. Sí, la siguiente, Martin, por favor. Para viajar aquí a los Estados Unidos, el proceso para obtención de visa, este es para cualquiera de las dos visas de inmigrante o de no inmigrante, lo que se hace primero es el llenado del formulario adecuado según la visa que se solicite. Quiero decirles que Estados Unidos tiene más de 65, 70 visas por las cuales se puede ingresar al país. Entonces, por eso se llena un formulario adecuado al caso. Cada caso es diferente porque muchas personas, incluso en comentarios, dicen, no, es que a mí me, yo tuve que hacer este trámite. Y piensan todas las personas que se tienen que hacer el mismo trámite. Y no, cada caso es diferente, cada persona y situación es diferente. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado cuando se solicita una visa. Obviamente, realizar el pago de la tarifa correspondiente a la visa que se solicita. Toda visa tiene un costo, a excepción de, hay dos, tres visas, que son la IU y la WEI, que es cuando hay violencia física, etc. Que las veremos más, más adelante también. Y obviamente, tener la documentación requerida por la UCIS para la categoría de la visa solicitada. Ese es el armado del paquete que manejan todas las personas que se dedican, obviamente, a cuestiones de llenado de formularios y todo de migración. Y ya la agencia UCIS recibe el paquete completo y envía al domicilio de las personas todo lo que la UCIS hace, todos los paquetes y las documentaciones que se le envían, la misma UCIS lo envía al domicilio que la persona o el interesado le da a la UCIS. Y esto es precisamente por cuestiones de seguridad, tanto de la personal como de la UCIS, de la UCIS para saber y corroborar que efectivamente se está cumpliendo, se están dando datos verídicos. Por eso, todo lo manda a los domicilios. Y obviamente, manda formularios con instructivos y todo. Y igual, todo es vía correo, correo presente para seguridad, tanto de las autoridades de Estados Unidos como del propio interesado. Continuamos, por favor, Margie. Zona siguiente. Ok. Vamos a ver los pasos rápidamente para la obtención de la visa de no inmigrante. No inmigrante, acuérdense que es la persona que viaja únicamente por placer, para pasar vacaciones acá o para venir a algún evento social, no sé, alguna boda o negocios. Pero su intención es no permanecer aquí en Estados Unidos. Entonces, recibido el formulario por la UCIS, si está completo el formulario y la UCIS cree pertinente que la persona pueda ingresar a Estados Unidos, emite la aprobación y cita al interesado. El segundo paso es que el interesado acude a la cita, que es la que se lleva a cabo en las embajadas o consulados de los Estados Unidos, dependiendo del país, obviamente, en donde se solicita la visa. Y después, en la cita se lleva a cabo una entrevista con el funcionario. Y este funcionario, aquí es la clave para que se imita o no la visa. Porque lo que tiene que demostrar el interesado, en caso de que sea no inmigrante, es que su intención no es la de permanecer aquí en Estados Unidos, es de vivir. Y tiene que demostrar lazos fuertes en su país de origen que obviamente le obliguen a regresarse a su país. Por eso se ponen fechas. A ver, en la entrevista te dicen, ¿a dónde vas a ir? ¿A tal lugar? ¿En qué estado? ¿A tal estado? ¿A qué vas? ¿A qué situación? ¿A viajar de vacaciones, por ejemplo? Ok, ¿cuánto tiempo vas a estar? 15 días. Ok, ¿en dónde vas a estar? Dame un domicilio. Tenemos que dar un domicilio. Y obviamente demostrando con los documentos que se presentan y que sean verídicos, es como se emite la visa, que es el siguiente paso. Si la visa es aprobada, de acuerdo a la documentación presentada y el resultado de la entrevista, se emite la visa correspondiente. Que igual, de igual forma, la visa se envía al domicilio del interesado si esta fue aprobada. Y les digo, por razones de seguridad. Le damos a la siguiente, Marguerite, por favor. Gracias. Y aquí están los pasos para la obtención de visa de inmigrante. Acuérdense que el inmigrante es el que desea vivir permanentemente aquí en Estados Unidos. Y obviamente es lo mismo, nada más cambiar dos o tres pasos, pero recibido el formulario, y 797 por la UCC, ésta emite la aprobación a través del Centro Nacional de Visas y solicita más información personal al interesado. Bueno, ¿cuál es esa información que más se solicita? Son, por ejemplo, antecedentes penales, cuentas bancarias, actas de nacimiento, actas de matrimonio, etcétera, etcétera. Y la UCIS envía la información adicional del interesado al Departamento de Estado y lo citan a éste para que se lleve a cabo una entrevista respectiva. La entrevista para la visa de inmigrante es diferente a la de no inmigrante, ¿sí? Y se le solicitan exámenes médicos, psicológicos, vacunas, así como fotografías y huelles dactilares al interesado, cosa que no sucede con la visa de no inmigrante. Y el interesado asista a su cita a la embajada o consulado, dependiendo del país de donde se solicitó su visa, y se lleva a cabo la entrevista. Y el funcionario es el que aprueba o rechaza la solicitud según la documentación presentada y el acepta por la entrevista. Y una vez que se apruebe, si es que se apruebe la visa, el interesado solicita y el Estados Unidos la autoriza a la entrada al país. Y desde el momento en que la persona, el interesado, entra a Estados Unidos, ya es residente legal permanente. Y obviamente se le envía su green card al domicilio que proporcionó en Estados Unidos. Y obviamente tiene que ser el pago de la green card. Y ya puede hacer su vida normal, como si fuera cualquier persona ciudadana aquí. Obviamente hay restricciones para los residentes, que enseguida las vamos a ver también. Cambiamos la imagen, por favor, Marguer. Ok. ¿Cuál es la aprobanza de intención? Esto es lo que les comentaba de lo que surgió mucho en el gobierno de Donald Trump, que lo que más le interesa al gobierno federal de los Estados Unidos es saber la intención del visado, de la persona que saca la visa y que va a ingresar al territorio nacional, si es como inmigrante o como no inmigrante, por cuestiones de seguridad. Y yo estoy totalmente de acuerdo, les comentaba, porque, por ejemplo, yo a mi casa no permitiría que entrara una persona extraña sin saber quién es. Entonces, les repito, es lo que Donald Trump siempre quiso. O sea, dijo, ¿sabes qué? Por mí, ingrese quien quiera ingresar, pero siempre y cuando sea por la vía legal. Quiero saber quién entra al país, quién sale, quién entra, y que esté registrado. Es lo único que pido. Por eso, por eso, toda la cuestión migratoria con él chocaba, porque, pues, mucha gente, hay mucho indocumentado, todos lo sabemos, y mucha gente que viene con visas de turista y ya se quedan aquí. Entonces, por razones de seguridad nacional, es por lo que se hace esto. Pero aquí lo más importante para cualquier visa es probar la intención de las personas, cuál es el interés por estar aquí en Estados Unidos, sea la que sea, por razones médicas, de visita, de turista, etcétera. ¿Sí? Le damos a la siguiente, Margie, por favor. Ok. Y lo que les comentaba, Estados Unidos tiene alrededor de 65 y 70 visas, perdón, para poder ingresar a Estados Unidos. Hay visas diplomáticas y hay varias categorías, como ustedes pueden ver ahí, la A1, A2 y A3. ¿Por qué? Porque hay visas para los interesados, o sea, el diplomático que va a venir. Y hay visas para las esposas y hay visas para los hijos de los diplomáticos. Igual, por ejemplo, las vías de, la siguiente es la visa de negocio o de tránsito, que es la más común, es la que todo mundo ocupa, que es la de turista, que nada más vienen de vacaciones, a pasear, etcétera, o vienen de negocios, vienen a hacer negocios. Después sigue la visa de tránsito. Estas visas de tránsito a qué se refieren, hay, por ejemplo, aviones, barcos, o transporte terrestre, que únicamente van de México, por ejemplo, a Canadá, o van a pasar por territorio, un avión, por ejemplo, que va a pasar por territorio estadounidense, necesita obviamente, las personas que viajan, demostrar que nada más, únicamente van a pasar sobre el territorio nacional, o por las aguas territoriales de Estados Unidos, y deben demostrar, y además tener visa para eso. Hay visas de tripulante, obviamente igual, para aviones, barcos, y vía terrestre. Las visas de trabajo que son, es un mundo, es, las visas de trabajo es un mundo, porque hay miles de trabajos, que se dan en Estados Unidos, desde, visas de trabajo de ejecutivo, de gobierno, de actores, de actrices, etcétera, entonces es un mundo, y obviamente también de ahí se derivan, que para los hijos, que para las esposas, que los que vienen nada más, como equipos de camarógrafos, es un mundo, en las visas de trabajo es, interminable, pero se da, se da mucho, y sobre todo, todos sabemos que muchos artistas, y actores, etcétera, cantantes, vienen aquí a Estados Unidos a trabajar, precisamente, a dar conciertos, a hacer telenovelas, etcétera, entonces, por eso se derivan mucho, mucho, estas visas, es un, un infinito de visas, para las de trabajo, vienen las visas de estudios, e intercambios, aquí igual, se dan mucho, que vienen nada más personas, a cursar una carrera, a tener estudios, por ejemplo, nada más del, del puro inglés, hay, hay gente que vienen de intercambio, e igual, pueden traer a las personas, o los papás, o los hijos, pero, están, 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 bloqueadas, en cuanto a, cuestiones, por ejemplo, laborales, si vienes a estudiar, hay visas que no te permite trabajar, si nada más vienes a estudiar, tienes prohibido trabajar, igual, si vienes como, acompañante, que son, son, visas, adheridas, a las principales, por ejemplo, las esposas, de, algún diplomático, o algún estudiante, etcétera, están topadas, no pueden trabajar, y hay unas que sí, en las que sí se puede, hay visas para, corresponsales de prensa, que es la, la visa I, y las visas de, de prometidos, que es la K1, y la K2, y, igual, tiene, tiene varias, derivadas ahí, le damos a la siguiente, por favor, Marguer, ok, aquí vemos, las principales diferencias, entre las visas de, no inmigrante, y las de inmigrante, hay más, más diferencias, pero obviamente, pues, las, las más comunes, por ejemplo, el tiempo para permanecer en Estados Unidos, el de no inmigrante, pues, es un tiempo limitado, tiene que exponer, y decir la fecha, en la que ingresa al país, y en qué fecha, va a salir del país, y la del inmigrante, pues, es permanente, ahí sí no, no tiene ningún problema, su intención es vivir aquí en Estados Unidos, de las no inmigrante, la autorización para trabajar, depende de la categoría de visa, porque les digo, a veces, viene gente nada más a trabajar, o a hacer negocios, entonces, depende ahí la visa, pero todo eso se tiene que decir, y hacer valer en la entrevista, y la de inmigrante, pues, no, no tiene ningún problema, puede trabajar perfectamente, el ser dueño de propiedades, en ambas, en ambas se permite, tener licencia de manejar, la de no inmigrante está restringida, obviamente, porque, o como es temporal su estancia, no, no se le permite tener una licencia, que fuera permanente, en este caso, y la del inmigrante, pues, sin ningún problema, el tener un número, de seguro social, igual de, no inmigrante está restringido, por cuestiones de, de negocio, que les digo, que vienen nada más a, a hacer negocios, y obviamente, tienen que declarar impuestos, pues, obviamente, tienen que tener su número de seguro social, y del inmigrante, pues, obvia, obviamente, tiene que tener su, su número de seguro social, por razones de trabajo, de, cuestiones médicas, tener asistencia médica, y, y todas las oportunidades, y, y los beneficios que, que el gobierno federal, nos, nos da, apertura de cuentas bancarias, en las dos, se puede dar, sin problema, y solicitar visas para familiares, en la de no inmigrante, sí, nada más para dependientes, y, el delante de inmigrante es igual, pero, obviamente, para, para, peticiones, para pedir, para pedir a familiares que estén aquí, en Estados Unidos, con, con la misma calidad de, de inmigrante. Le damos a la siguiente, Margaret, por favor. Ok, pues, entremos al tema, finalmente, lo que les comentaba al principio, y recuerden que, en cualquier lugar, es más, hasta, hasta en una casa, si somos padres de familia, o algo, sabemos que, nuestros hijos tienen, derechos y obligaciones, igual nosotros, al tener una, una relación, y, obviamente, ya, más, entrar a un país, pues, tenemos muchos derechos, muchos derechos, y, las leyes nos protegen, desde el momento, en que pisamos el territorio del país, al que viajamos, así como obligaciones, y eso, se da en toda sociedad, y, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues, nada más, y nada menos, que, pues, vivir en, en paz, y tranquilo, con el respeto, siempre de, pues, de las demás personas. Le damos a la siguiente, Margaret, por favor. Ok, aquí están los derechos, que como inmigrantes, tenemos, ojo, dice, siempre y cuando, no comentamos alguna acción, por la cual, podamos ser reportados, o expulsados del país, y esto, lo establece, la ley del INA, que es la ley de, de migración, de aquí de Estados Unidos. Mucha gente, más bien, yo creo que, todos desconocemos, la ley del INA, y, sobre todo, los que vienen, como indocumentados, no, no nos tomamos el tiempo, para conocer las leyes, y, finalmente, es, algo primordial, el estar, el saber, qué es lo que, nos ofrece un país, y, pues, un país, un estado, porque aquí, recuerden que Estados Unidos, cada estado, tiene sus propias leyes, también, y, a veces, no, no nos importa, y mucha gente, ha sido deportada, por cuestiones, no, no tanto de que estén documentados, aquí, sino porque cometieron alguna cuestión, que los hizo, que fueran deportados, expulsados del país. Entonces, como inmigrante, tenemos derecho, a residir permanentemente, en cualquier parte del país, sin ningún problema, e incluso, como decía, en la gráfica anterior, el, el comprar alguna propiedad, y todo, entonces, no tenemos ningún problema, podemos ser dueños, de propiedades, de negocios, etcétera, trabajar legalmente, pero con ciertas restricciones, ¿por qué con ciertas restricciones? Porque, todo inmigrante, recuerden que empezamos, con, con ser, residentes legales permanentes, y, como residentes legales permanentes, no, no tenemos acceso, a muchos puestos, que, de trabajo, que, que son de gobierno, entonces, por eso, le puse ahí, trabajar legalmente, pero con ciertas restricciones, no, no es otra cuestión, más que, hay puestos de gobierno, de gobierno, que están, pues, nada más para, accesibles para los ciudadanos, ser propietario de bienes muebles, inmuebles, que ya se los comentaba, estudiar en escuelas públicas, sin ningún problema, podemos registrarnos, y estudiar en escuelas públicas, y a nuestros hijos, obviamente, solicitar la licencia de manejar, en cualquier estado, ¿por qué pongo la licencia de manejar? Varias veces, porque es, tanto la licencia de manejar, como el seguro, el, sí, el seguro social, y, y la Green Card, son, tres de los documentos, que todo, todo residente legal permanente, debe tener presente, y, y casi siempre cargarlo, por cuestiones de identidad, porque ha habido, sobre todo en las fronteras, ha habido redadas, y la gente, a veces no trae su, por ejemplo, su Green Card, cuando es legal, o su licencia de manejar, que también, toda la, toda la, la información del interesado, viene en la licencia de manejar, o el seguro social, obviamente, por eso, por eso comento mucho, lo de la licencia de manejar, entonces, solicitar y tener un número, de seguro social, puede hacerse ciudadano estadounidense, obviamente, si lo desea, la, recibir asistencia, el seguro social, o el Medicaid, estar amparado, por todas las leyes del país, tanto federales, como estatales, y de los condados, pedir visas de inmigrante, para familiares, y salir, y entrar del país, demostrarnos la intención, de permanecer en él, o sea, de regresar, y aquí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, los que somos residentes legales, permanentes, de no salir, tantas veces del país, y por tanto tiempo, y que no estén tiempos prolongados, entonces, porque se puede perder, la residencia, y ahí, esa criterio también, del, de las autoridades, de aduana, precisamente, el CBPL, que les comentaba, que son los, los agentes aduanales, que nos reciben, en los aeropuertos, en los puertos, y vía terrestre, si, si checan, que una persona, tardó, más de, más del tiempo, permitido, por la ley, para, para seguir siendo, este, residente, a criterio de él, se puede perder, la, la residencia, y nos pueden poner, en proceso, en la corte, entonces, y ahí, ahí, hay bien, vienen muchos problemas, entonces, lo más conveniente, es obviamente, si tú te haces residente, legal permanente, pues, la, por algo, solicitaste la residencia, entonces, permanecer, el más tiempo, que se pueda, aquí en Estados Unidos, en el territorio, nacional, le damos a la siguiente, por favor, Marguerite, gracias, ok, y, las obligaciones, que tenemos, como inmigrantes, y que debemos cumplir, sin excepción alguna, para no perder, precisamente, nuestra, calidad de inmigrante, es, obedecer todas las leyes, del país, estado, condado, en donde vivamos, y en cualquier país, esto se da, en cualquier país, siempre hay que, hay que obedecer, obviamente, para, evitar los problemas, y, tener una sociedad, segura y tranquila, el presentar nuestras contribuciones, y declarar nuestros impuestos, que son los taxes, siempre a tiempo, porque, también, en esa cuestión, muchos residentes legales, permanentes, o no cumplen, con sus taxes, o los hacen, siempre, extemporáneos, y hay que tener, mucho cuidado, si, con un año, que lo hagas tardío, o no lo hagas, y después, quieras solicitar, tu ciudadanía, a criterio, de las autoridades, puedes perder, la, la, la categoría, de residente, entonces, hay que tener, mucho cuidado, con los taxes, el apoyar, la forma, del gobierno democrático, obviamente, el inscribirse, al sistema, del servicio selectivo, que es, el ejército, si, se es varón, de entre 18, y 25 años, el no perder, el estado de inmigrante, cometiendo algún acto, que pudiera afectar, dicha situación, son delitos, obviamente, o, incurrir, en alguna, de estas faltas, que estamos, comentando, llevar, siempre a la mano, la evidencia, de que se es residente, legal, permanente, si se es mayor, de 18 años, lo que les comentaba, siempre, siempre, cargar la, green card, la licencia de manejo, y el seguro social, saber el número, de seguro social, el notificar, cualquier cambio, de domicilio, dentro de los primeros, 10 días, de la mudanza, aquí también, hay que tener, mucho cuidado, más, si somos residentes, legales, siempre, siempre, hay que notificar, el, nuestro cambio, de domicilio, dentro de los, 10 primeros días, de la mudanza, yo me mudo, y tengo 10 días, para, para avisar, que ya, ya cambié de domicilio, y, y esto se hace, tanto, en, al IRS, como al, UCI, a la UCI, y renovar, la tarjeta de residencia, de residente legal, permanente, la green card, que por lo regular, son 10 años, lo que dura, la, la green card, pero, pues, hay quien, se hace, este, ciudadano, antes de, de que vence, la, la tarjeta, la green card, y obtener, una nueva, una nueva green card, si el nombre, cambia, sobre todo, las mujeres, que, al casarse, pues, cambia su situación, su nombre, porque adquieren, el apellido, del, del esposo, les damos la siguiente, por favor, Margie, ok, pues, estamos concluyendo, espero que, que haya quedado, claro, si tienen alguna duda, por favor, hacemos la sesión, de, de preguntas, y respuestas, y, cualquier comentario, que quieran, enviarme, por correo, electrónico, adelante, o está mi teléfono, también, envía, por WhatsApp, o mensaje, no, no sé, cómo, cómo mejor, les acomode a ustedes. Abelina pregunta, ¿cuándo puede aplicar, para ciudadanía, un derivado, de VAWA? Sí, para el derivado, de VAWA, eh, son, son cinco años, pero recordemos, que, por ejemplo, eh, la visa IU, la VAWA, la, la T, que, son, son, visas muy especiales, se, se revisa el caso, se revisa el caso, porque muchas veces, por ejemplo, para un residente, legal, permanente, igual, que entra y sale del país, en, en, varias ocasiones, el tiempo de permanencia, en territorio nacional, cuenta, pero estando en el territorio, entonces, por eso también hay que tener bien, eh, muy, muy en cuenta, la situación de, de, de la estadía, que se tiene, pisando el territorio nacional, pero para todas las visas, eh, a excepción de, de las de, de bodas, de, de matrimonios, son, las de bodas, y matrimonios, son tres años, y para todas las demás, son cinco años, pero son cinco años, para la bodas. Buenas tardes, gracias, mi pregunta es, si tú tienes, hijos ciudadanos, en qué tiempo, con cuánta anticipación, tendrían que alistar, sus documentos, para que puedan presentar, pues, no, empezar su trámite, para la, para hacerse revivir, me imagino, ¿no? o la ciudadanía, ¿cómo funciona eso? Si, si eres residente, y ya quieres, eh, hacerte ciudadano, eh, tienes que contarte. Si tienes, si tienes hijos, si tienes hijos ciudadanos, y no eres, ni residente, nada, que, que, ¿con cuánto tiempo, aquí, de anticipación, tienes que presentar, tus documentos, si quieres aplicar, a la residencia, o, ¿cómo funciona eso? Sería la residencia, no, no a la ciudadanía, y obviamente, si tus hijos, ya tienen 21 años, ellos pueden hacer la petición, pero tienes que esperar a que tenga 21, o puede hacerte, ir juntándote los papeles, y presentarlo hasta aquí. Sí, digamos, si hoy cumplió 21 años, eh, tu hijo, hoy mismo puedes presentar la documentación, o mañana. La ley es así, tan, tan exacta, y, y se cumple tan, tan exacta, que, que así es. Si hoy está cumpliendo, hijo, tu hijo, 21 años, el día de mañana, ya puedes meter la documentación, para que, él haga la petición, a sus padres. Si es a sus padres, no, según entiendo la pregunta. Sí. Ajá. ¿Y qué documentación? ¿Con quién los 21 años? ¿Y dónde, y dónde puede mirar la persona, qué documentación necesita tener? Hay una página de la UCIS. Ok, muchísimas gracias. De todas formas, cualquier duda que tengas, porque esas páginas, son muy extensas las páginas de, de la UCIS, y te, te deriva a muchas herramientas, ramificaciones. En caso de que tengas alguna duda, o no des con, con, con lo que tú buscas, me puedes contactar, y con gusto, te, te oriento, para que lo, lo encontremos juntos. Ah, está, ay. Está bien, muchas gracias. respecto a lo mismo que ella preguntó, es, yo tuve una consulta con un abogado, y me dijo, yo tengo ya una hija, que es ciudadana, pero ya tiene más de 21 años, necesita ser profesional, y necesito dos hijos que sean residentes, o dos hijos que sean ciudadanos, o nada más uno. No, con uno. Con uno, ¿y tiene que ser profesional? ¿No? Oh, ok. No, 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 nada más con que cumpla 21 años, él es, él o ella es ciudadana, y ya, desde ese momento puede pedir, la ley no exige que sea profesional, o, o que ejerza algún cargo público, no, nada de eso. Ok. Él nació, él o ella nació aquí, me imagino. Sí, sí, pero cuando fuimos a consultar a un abogado, eso fue lo que nos dijo, que, que no se puede, porque yo necesitaba dos hijos, que fueran residentes, o que fueran ciudadanos, y pues, no lo tengo, nada más tengo uno. No, imagínese. No, sí, sí, sí se puede. Ok, gracias. Sí, nada. Aquí hago, sí quiero hacer una aclaración, si necesitan un abogado, un abogado que se dedique precisamente a las cuestiones migratorias, porque son, es lo que les comentaba al principio, cada situación es muy diferente, cada, cada persona que solicita un trámite migratorio, tiene que ver toda esta situación, usted no sé cómo llegó al país, si llegó vía legal, que me imagino que no, por eso quiere que su hijo, o hija la soliciten, entonces, hay que ver cómo entró, cuántas veces entró, si alguna de las ocasiones la deportaron, etcétera, se ven muchas, muchas situaciones, y sí, en ocasiones se necesita forzosamente la asesoría de un abogado migratorio. Yo, yo soy consultor nada más, no soy abogado, conozco, pero no, yo no, no podía orientarle como lo haría un abogado, pero sí se puede, o sea, en su caso, sí se puede, no es necesario que sean dos, y que además sean profesionalistas, o sea, eso no. Gracias. Pues yo nada más agradecerles a todos su atención, y pues el haber ingresado a esta sala, y a ti, Marge, por la oportunidad que me diste, para poder expresar esto.